Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. Nicaragua puede exportar a China Popular sin aranceles a partir de este lunes productos como la carne de res, mariscos y textiles, según el Acuerdo de Cosecha Temprana firmado por ambos países en julio de 2022. El Acuerdo de Cosecha Temprana, que se considera como la antesala al establecimiento del Tratado de Libre Comercio, entró en vigor este 1 de mayo y, según el diario oficial Agaceta, 66 productos nicaragüenses podrán ingresar al mercado chino libres de impuestos. La dictadura apuesta a sustituir a Estados Unidos como su gran comprador, lo que para algunos especialistas no es más que un sueño como el canal interoceánico o el satélite espacial. Nicaragua quedará con un encargado de negocios de Estados Unidos a partir el del 19 de mayo debido al fin de su cargo como embajador del país norteamericano en Managua de Kevin Sullivan y el retiro del Placet para Hugo Rodríguez, propuesto como su sucesor. En una nota de prensa, la embajada de Estados Unidos en Managua destacó que las relaciones diplomáticas con Nicaragua han sido complejas, por lo que se designará como encargado de negocios a largo plazo al diplomático de carrera Kevin O'Reilly. En menos de cinco días, otro femicidio ha estremecido a los pobladores de la costa caribe norte de Nicaragua al conocer que la joven Marisol Alarcón Williams, de 29 años de edad, fue asesinada a balazos por su cónyuge Vicente Ávila. El crimen ocurrió la madrugada de este lunes en la comunidad de San Alberto, Río Coco, Arriba, en el municipio de Huaspam, costa caribe norte del país, informaron medios locales. El ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Manuel Tobar, recalcó este martes en Washington, D.C. que la ampliación de jornadas laborales que analiza el Congreso de su país será una decisión voluntaria del trabajador y defendió que servirá para atraer más inversiones al país centroamericano. El ministro admitió que el gobierno debe explicar mejor el contenido de esta reforma que fue criticada por sindicatos y trabajadores que marcharon el lunes con motivo del Día del Trabajo. Está previsto que en los próximos días el Congreso costarricense vote el proyecto de ley para flexibilizar jornadas laborales que permitirá a empresas jornadas de cuatro días de trabajo de doce horas cada uno por tres días de descanso. El portavoz del Pentágono General de Brigada, Pat Ryder, dijo en una rueda de prensa que las tropas que llegarán a México lo harán pronto, el 10 de mayo y en las próximas semanas. Precisó que se trata de soldados en activo y no en la reserva, como ha ocurrido en ocasiones anteriores. Ryder anunció este martes que el Departamento de Defensa iba a desplegar en la frontera con México a un mil quinientos uniformados temporalmente por 90 días a petición del Departamento de Seguridad Nacional. El portavoz precisó que en concreto las unidades que se enviarán a la frontera forman parte del ejército y del cuerpo de marines. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias José por tu resumen. Dice que son 66 productos lo que puede enviar Nicaragua hacia China popular a partir del primero de mayo sin el pago de aranceles. El año pasado Nicaragua exportó a China con costo, con costo, con costo, ya bien, con costo, 30 millones de dólares, 30 millones de dólares. El plan de Laureanito, de Payito, de Juan Coca y toda esta manada de malandros Ortega Murillo es que China se convierta a través de un TLC en el sustituto de Estados Unidos. Es un chiste realmente esto. Y de entrada voy a decir que es bueno tirar su chiste, ¿no? China popular, 30 millones, Estados Unidos, ¿saben cuánto fueron? Casi el 50 por ciento de los más de 3 mil millones de dólares que exportó Nicaragua el año pasado. Ahí me quedo, ¿verdad? Para que ustedes, para que ustedes los que se emocionan, son cenutrios lógicamente, ¿no? Un azul y blanco consciente, inteligente, lo ve como ridículo. Los cenutrios se alegran y creen que ya viene entonces China a sustituir a Estados Unidos. Eso no va a pasar. Es como escuchar a Pavarotti frustrado diciendo que el fin del dólar está, de la dictadura del dólar está, está pronto a alcanzarse. Para ello, ayer el doctor Carlos Sánchez Berzavín, doña Niquel, nos dio una cátedra de qué significa esto y por qué es imposible. Bueno, ahí se los dejo. Hoy les voy a enseñar más adelante quién ganó la camioneta Chevrolet Silverado en la familia Multiservi dentro de Miami, porque ahí ganó uno de los clientes de la familia Multiservi dentro de Miami, lo cual me tiene muy contento a mí, porque es una de las, es la franquicia más respetada que hay y en el caso de la sucursal de North Miami, ahí fue donde ganó, porque la rifa es a nivel general, ¿no? De toda la franquicia, pero fue en North Miami donde ganó la camioneta un cliente. Bien, Brooklyn Rivera, dicen, esto es un asunto todavía por confirmarse oficialmente o lo diga, supuestamente se trataría del primer diputado que ha sido desterrado, un diputado no sandinista, porque estuvo participando en el foro permanente sobre cuestiones indígenas de la ONU el 19 de abril, pero cuando intentaba volver a Nicaragua le dijeron que no podía abordar el avión, eso es lo que se conoce hasta ahora, se ha negado el retorno supuestamente. Ahí en ese encuentro habló de manera tímida y casi, casi demasiado superficial de lo que había pasado con una afrodescendiente, igual que él, anexa a Alfred Cunningham, que fue impedida de volver a Nicaragua después de participar en un foro de Naciones Unidas. Aunque no hay una confirmación oficial y tampoco Rivera ha hablado de esto, se dijo que iba a entrar por Honduras y en Honduras le dijeron que tampoco podía hacerlo por ahí. Se está esperando la confirmación de parte de él. Veamos cómo informa de esta situación en esta nota elaborada por la Voz de América, porque se trata de una, de un supuesto aliado, para mí siempre sospechoso, ¿verdad? Y matrero, como es Brooklyn Rivera. Escuchemos. El diputado nicaragüense Brooklyn Rivera aprovechó un foro de Naciones Unidas para denunciar que el gobierno de Daniel Ortega ha impedido el ingreso al país de la defensora de derechos humanos, anexa a Alfred, quien ha dedicado su vida a la protección de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Quiero mencionar el caso específico de la hermana anexa Alfred, que es miembro dirigente de nuestra organización indígena y del pueblo mízquito, a quien pedimos su solidaridad activa ante su situación de injusticia que está sufriendo. Esta postura de líder indígena habría sido la razón por la que el gobierno de Nicaragua tomó la decisión de impedirle retornar al país en dos intentos, según han documentado organismos de derechos humanos. Podemos afirmar que hay una vulneración de la inmunidad parlamentaria del diputado Brooklyn Rivera al impedirse la entrada a Nicaragua en razón de sus posiciones políticas, en razón de sus expresiones políticas, ¿verdad? Como presidente del partido indígena y átama, ¿verdad? Y en consecuencias como diputado de la Asamblea Nacional. El gobierno no se ha referido a la decisión de impedir el ingreso del diputado. Mientras algunos opositores han destacado que si bien se ha violado la inmunidad parlamentaria del legislador, su escaño en la Asamblea Nacional fue resultado de las votaciones del año 2021, las cuales fueron consideradas una farsa. Quisiera resaltar que Brooklyn Rivera ha sido un aliado del orteguismo en la Asamblea Nacional. Esto deja claro que no hay nadie que esté inmune de las violaciones a los derechos civiles, sociales y políticos que comete la dictadura, incluyendo a quienes han fusionado como aliados. El diputado del partido indígena yátama no es el primer nicaragüense a quien se le niega el ingreso. A decenas de activistas, abogados, opositores y periodistas, también se les ha negado retornar al país. Donaldo Hernández, Voce América. Yo tengo mis dudas sobre la realidad de este asunto. Me refiero no al hecho de que no lo dejan entrar todavía, sino que es lo que se busca con esto. ¿Por qué tengo mis sospechas? Bueno, recuerden que Brooklyn Rivera siempre ha sido un tipo matrero, por decirlo lo menos de él. ¿Se acuerdan ustedes? Algo reciente, no vemos tan largo. Que ya está más supuestamente formada parte de la coalición nacional. ¿Se acuerdan de eso? De pronto apareció él votando en la Asamblea Porcina a favor de Campbell como magistrado sandinista en el circo electoral, en el Consejo Supremo Electoral que le sirve a Daniel Ortega y a Rosario Murillo. Y supuestamente formaba parte de la coalición nacional. Después de eso lo expulsaron y se le vio su verdadero pelaje, porque siempre se presenta como un supuesto hombre que defiende a los afrodescendientes y sus derechos. Pero realmente la historia dice que ha sido un oportunista. Y una cosa más, porque mencionaban en el trabajo de la Voz de América, el tema de que se violentó la inmunidad parlamentaria. Eso es lo de menos cuando se trata de una dictadura. Pero hay algo que yo no entendí nunca, y es por eso que no me huele nada bien esto, ni me termina de convencer. En el año 2015, con 62 votos a favor, todos de la dictadura, todos de la dictadura. 22 en contra del PLC, que es colaboracionista y que a veces hace el mate y como que está oponiéndose. Se desaforó, doña Díquel, a Brooklyn Rivera en la Asamblea Porcina. ¿Por qué? Le quitaron su inmunidad y su diputación porque era acusado de ser el autor de una mafia que vende terrenos ilegales, que son terrenos ancestrales y que allá en la costa caribe se cuidan enormemente de este tipo de territorio y que son invadidos cada cierto tiempo por los colonos y las matanzas que hemos visto, por lo cual incluso la semana pasada Naciones Unidas pidió poner ojo a esto porque se trata de un peligro extremo para las comunidades indígenas afrodescendientes. Fue desaforado en el 2015 y fue reelecto en el 2016 en la farsa que Ortega montó sin oposición real y en el que apareció a Murillo como su vicepresidente, entre comillas. Entonces voy a decir, espérame, lo desaforaron. Nunca lo investigaron porque había una comisión en la cual lo iban a investigar por ese tráfico de tierra y no lo investigaron nunca, nunca lo llevaron a ningún juicio y resultó nuevamente como diputado en el 2016. O sea, realmente es difícil verlo con otros ojos más que un tipo que juega, verdad, a ser un alfil que se mueve al gusto y al ritmo que la dictadura le ordena. Esto de que no lo dejaron entrar no me suena como real. Perdónenme si estoy siendo yo demasiado mal pensado, pero yo prefiero ser mal pensado antes que caer de ingenuo. Ya lo habían desaforado, nunca lo investigaron de manera penal, solamente le quitaron las prebendas, los privilegios y el salario de diputado, la inmunidad, pero nunca lo llevaron a los tribunales. Y el dormilón Edwin Rivera, Edwin Castro Rivera, fue el que lo señaló directamente de ser un traficante de tierra. Nunca lo llevaron a los tribunales y resulta pues que en el 2016 apareció otra vez como diputado y después otra vez y otra vez. ¿Cómo será eso? Es parte de lo que me hace pensar que se trata de un oportunista político que se ha servido de la dictadura y le ha servido a la dictadura. Y hablando de tráfico de tierras y de evidencias sobre cómo yo les he dicho acá que ahí cuando los colonos van, entran a un territorio en la costa caribe, se toman parcelas o grandes extensiones de tierra, grandes cantidades de manzanas, es porque tienen a un padrino poderoso. Y esos padrinos vienen de la dictadura o de gente relacionada con la dictadura, no necesariamente sandinistas, pero sí avesados políticos oportunistas que en algún momento fueron de la resistencia o fueron de la contrarrevolución o fueron liberales o fueron conservadores, etcétera. En este caso, Amaru Ruiz se encargó de presentar una evidencia más, porque esto es una evidencia nada más de las muchas que se han presentado, pero una evidencia más de cómo una diputada aliada del Frente Sandinista le dice al jefe de la policía, que bueno, pues que le ayude a unos colonos que tienen que ver con ella, pues que no haya mayor alteración en los terrenos que están ocupando. Aquí está el tuit de Amaru Ruiz, vean ustedes lo que dice. Indígenas mayagnas, mayagnas, perdón, nos envían pruebas de cómo funciona el tráfico de influencia y la corrupción en el proceso de invasión de sus territorios. Aquí la diputada del Parlacén, que antes fue diputada en la Asamblea Porcina, le pide al jefe de la policía en Bonanza, Oscar Alemán, el valioso apoyo para un colono. Vamos con la carta ahora que acompañó Ruiz en su señalamiento. Estimado comisionado, recibo un cordial y fraterno saludo de la Asociación de la Resistencia Nicaragüense, Israel Galeano, Comandante Franklin, ARNIC y el Movimiento Político Alianza Resistencia Nicaragüense, ARNIC-FSLN. Mediante la presente, le solicito de manera muy especial su valioso apoyo en el caso del señor José Alejandro Reyes Martínez, debería poner en tres paréntesis un colono que ha llegado a mí, identificado con la cédula número 612-1101-85-00030, celular número tal, si quieren llamarlo ustedes lo llaman para decirle que es un ladrón, que es un delincuente, miembro afiliado de nuestra organización y representante de un grupo de familias que se encuentran en la posesión de manera pacífica y cultivando la tierra en el lugar conocido como San José de Guaspuco, del municipio de Bonanza, quienes constan con un aval de posesión emitido por el gobierno territorial Mayagna Sauni-Ass en fecha 24 de mayo del año 2021 a favor de los representantes de grupos. Sin más a qué referirme, me suscribo de usted con mis altas muestras de respeto y estima, su amiga y aliada de siempre, ala chocho, qué le parece hecho de esa cierre. Élida María Galeano Cornejo, presidenta nacional de ARNIC, ARNIC diputada del Parlacén, bancada FSLN. Es decir, la señora le dice, miren, cuídenos porque ya estaban en posesión. Cuidado, se nos van a venir a las personas que eran dueñas antes de estas parcelas que vienen aquí a armar un pleito y no queremos que los maten, porque están armados y están en posesión del lugar. Bueno, ok. Entonces uno mira que hay evidencia de que diputados, de que gente relacionada con el Frente Sandinista, no necesariamente sandinista, sino gente que está aliada, oportunistas que se han aliado a la dictadura para sacarle provecho. Esta señora maleante es una de ellas. Veamos el siguiente tuit de Amaru. El diputado, la diputada, perdón, es nada menos que la comandante Chaparra, élida María Galeano Cornejo, reconocida como traficante de tierras indígenas, tanto en Bosaguas como en Indio Maíz. Además, es miembro de la alianza FSLN. Aquí una foto de ella con el jefe de la bancada del FSLN, Edwin Castro. Sí, señor. Entonces, esta es de las que se ha prestado al juego de la dictadura, haciéndose pasar como representante de la resistencia nicaragüense. Si su hermano estuviera vivo, Israel Galeano, conocido como comandante Franklin en la resistencia, muerto, dicho sea de paso, dicho sea de paso. Es un accidente extrañísimo. No murió en un combate, lo mataron, y tengo que decirlo así, después del año 1990. Si su hermano estuviera vivo o si pudiera levantarse de la tumba, seguramente la bofetearía, porque lo que ha hecho esta mujer es simplemente vomitivo, abominable, nauseabundo, inaceptable. Pero ahí andaba con esta alianza de Arnico en el FSLN, fue inscribirse a la farsa electoral. Todo esto es parte de un circo del que ella saca muchísimo provecho. Lo hizo cuando era empleada, servil de Daniel Ortega, ahí en la Asamblea Porcina, y lo sigue haciendo ahora como diputada ante el Parlamento Centroamericano. Una cosa de esas propias de los oportunistas, como esta señora, la tal Chaparra, que seguramente, como les digo, si Franklin, su hermano, Israel Galeano, estuviera vivo, o se pudiera levantar de la tumba, a lo mejor le daría un par de bofetadas por desvergonzada y por sinvergüenza, definitivamente. Bien. Recuerde que Josh Rutsko, ah, tenemos un tweet más. Póngame el tercero, perdónenme que estoy aquí, yo avanzando en el programa. El tercer tweet de Amaro, aquí está. Esto es para mostrar que fue diputada de la alianza del FSLN hasta el 2016, luego de la alianza nominada por la alianza como diputada del Parlacén, donde sigue en su diputación. Aquí está, esta es la ficha, la ficha de la ficha, de Ortega y de Murillo. Sí, señor. Ahí está, con unos cuantos gatos que se le acercan, y que seguramente alguna migaja agarran de lo que ella saca de provecho por ser aliada de la dictadura. Ahí está, ante el edificio del circo electoral. Y son gente humilde, ¿no? Que es utilizada de manera vil por estos políticos. Parte del circo que han montado, sí, señor. Aquí dice Wilmer Quintanilla, fue uno de los tantos accidentes que tuvieron los excomandantes de la resistencia después de la firma de los tratados de paz, sí. Sí, señor. Más de 200 líderes de la resistencia fueron asesinados de diferentes maneras. Uno directamente como 380 en las afueras del Hotel Crown Plaza, hoy, antes intercontinental, y varios así en accidentes de tránsito, en una trifulca, en una discoteca, en una cantina, un asalto en una calle. Así lo fueron eliminando. Así lo fueron eliminando, sí, señor. Bien, recuerde que Just Roots Color Bar está esperando ahí que usted decida marcar el teléfono y hacer su cita. 281-888-5184. Y que cuando llegue la 6809 Chimmy Rock estén ansiosos de dejarle su cabello como nuevo, como nunca lo han visto con el retoque y refrescamiento que solamente en Just Roots Color Bar saben realizar. Allá en la ciudad de Bel Air, en Texas, no se pierda. 6809 Chimmy Rock. Nunca su cabello lucirá tan bien como cuando salga de este salón que es el mejor que hay allá en la ciudad de Bel Air, en Texas. Bien. Kevin Sullivan estará como embajador de Estados Unidos en Nicaragua hasta el 19 de mayo próximo. Sí, señor. Así lo informó la embajada de Estados Unidos hoy a través de este comunicado que ustedes van a tener en pantalla mientras Doña Díker lo ubicando comenzó a leerlo. El comunicado que dice el embajador Sullivan regresará a Washington el 19 de mayo de 2023 tras dirigir la embajada de Estados Unidos en Managua durante cuatro años y medio. Debido a la importancia y la complejidad de nuestra misión diplomática en Nicaragua, el secretario de Estado, en este caso el señor Anthony Blinken, ha nombrado al diplomático de carrera Kevin O'Reilly como nuestro encargado de negocio de largo plazo. Escuche bien esto. Eso es quizás lo más llamativo de todo el texto que hace ver que el embajador Sullivan abandonará pronto nuestro país. Dice que Kevin O'Reilly, el encargado de negocio, será nombrado en ese cargo a largo plazo. ¡Ay mamita! ¿Cómo están de malas cosas? El señor O'Reilly se unirá a la embajada de Estados Unidos en Managua en junio, donde trabajará estrechamente con la ministra consejera Carla Flejari para dirigir nuestra relación bilateral con Nicaragua y continuar nuestra colaboración con el pueblo de Nicaragua. El señor O'Reilly es miembro del alto rango del Servicio Exterior y ha besado experto en relación entre Estados Unidos y Latinoamérica. Los Estados Unidos mantienen su compromiso de apoyar las legítimas aspiraciones del pueblo nicaragüense de regresar a un genuino orden democrático y al pleno respeto de los derechos humanos. Ese es el comunicado. El comunicado no menciona por ninguna parte, pero hay que recordarlo, que el que llegaría a sustituir al embajador Sullivan sería Hugo Rodríguez. Pero la dictadura rabiosa, por la forma en la que Rodríguez planteó su visión sobre Nicaragua y cuál sería su misión en el país ante el Senado, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, Ortega rabioso dijo que aquí no entra. Y le retiraron el placer que ya lo tenía. Las afirmaciones de Hugo Rodríguez le sonaron como trueno al tanden siniestro y por tanto dijeron aquí que no venga, ni siquiera que se aparezca por acá. Habría que ver cuál va a ser la posición con Kevin O'Reilly como encargado de negocios porque él sale de acá de Estados Unidos hacia Nicaragua en junio próximo. Bien, dicho esto, aquí están los tweets del embajador Sullivan donde muestra su pesar por que su misión ha llegado al final y el próximo 19 de mayo tendrá que partir de regreso acá hacia los Estados Unidos. Aquí están los tweets. Llegó el momento, tras más de cuatro años en Nicaragua, de empezar a despedirnos. No será fácil para nosotros después de todo lo que hemos vivido juntos y todo el apoyo y cariño que hemos sentido de parte de los nicaragüenses. Y ahí cita el comunicado que les acabo de leer. Lo bueno, dice el embajador Sullivan, es que pronto viene en reemplazo mi colega, amigo y tocayo, Kevin O'Reilly, para liderar nuestra misión de forma interina junto a nuestra excelente ministra consejera Carla Flejari. Nuestro compromiso de estar siempre cerca del pueblo nicaragüense, de sus aspiraciones y su bienestar, seguirá más fuerte que nunca. Es lo que dice el embajador Sullivan, que le ha tocado, me parece a mí, un momento muy complicado. No he visto yo a un embajador estadounidense en situaciones tan delicadas y tan complejas como le ha tocado a Kevin Sullivan. En el fondo, sé que quiere mucho a Nicaragua, pero debe también respirar un poco, decir yo no quiero seguir más aquí. Es terrible estar en Nicaragua bajo esas condiciones, bajo ataques, bajo amenazas, espionajes. Es una cosa, debe ser horrible, horrible para un diplomático. Veamos el tuit de Brian Nichols, que hace referencia a la salida de Kevin Sullivan, de la conclusión de su misión como embajador en Nicaragua. Está buscando a Nicaragua, ubicando el tuit del subsecretario de Estado para Asuntos de América Latina, Brian Nichols, que también se pronunció en relación a la salida del embajador Sullivan de Nicaragua. Aquí te agradecemos a el embajador Sullivan por su firme liderazgo en Nicaragua y damos la bienvenida a Kevin O'Reilly, quien fungirá como encargado de negocios a partir de junio. Continuamos apoyando las aspiraciones de los nicaragüenses para un mejor futuro, o por un mejor futuro. Es lo que dice el tuit del subsecretario de Estado para América Latina, Brian Nichols. Sullivan fue objeto de diversos ataques de parte de los dictadores. Rosario Murillo escribió una flamígera y simplemente visceral carta de protesta mostrando lo hepática que es cuando se trata de presentar su verdadera personalidad. Esta mujer es simplemente un demonio que se cree todopoderosa y que nadie le puede hacer nada. Estas cosas van a terminar y cuando lleguen a su fin quiero verle la cara a esta esperpéntica y espantosa consorte de Ortega. Solo les recuerdo, por ejemplo, que en octubre de 2021 escribió un... Después de que Sullivan saludó, ¿te acuerdas? Cuando Sullivan saludó el aniversario de Confidencial en Twitter y eso hizo que la señora botara la gorra, como decimos, o se jalara los pelos del oso vacuo y se pusiera fúrica. Calificó de detestable injerencia invasora la acción del embajador Sullivan. Después, en ese mismo escrito decía que el representante de los Estados Unidos pretende desconocer la legitimidad del Estado de Nicaragua, por lo que se le exigió que cese sus ataques encubiertos, sus hipócritas salutaciones disfrazadas de una cortesía diplomática, textualmente, para que ustedes se acuerden de lo hepático que fue este escrito, que firmó el elfo endemoniado Moncada, pero que es de puño y letra de Rosario Murillo. ¡Absténgase, señor Sullivan, de seguir violentando nuestra concordia nacional y renuncie de querer imponer su vulgar, rastrera, aberrante, insolente, ignoble, abominable y decadente política yanqui que declaramos una vez más nala grata para los nicaragüenses! O sea, esta es una carta de protesta diplomática, ¿ustedes se imaginan? No es una carta de amor de Paquita a la del barrio, a su ex o a qué sé yo. Es una carta, se supone, diplomática, de protesta diplomática. Entonces uno mira por todos lados lo flamígera que es asesínica y que, bueno, se suelta y, bueno, no sé, me imagino que va a haber una plática previa entre los dos Kevin, entre Kevin Sullivan y Kevin O'Reilly, para decirle, mira, Kevin O'Reilly que esté en pantalla, este es el nuevo encargado de negocio a largo plazo. Entonces me imagino que va a haber una plática entre ellos y le va a decir, mira, bro, esta señora es así, 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 así. Es así, 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 así que tenés cuidado por aquí y cuidado por allá. Porque, aunque como son impredecibles también estos, ese tándem siniestro, maléfico y criminal. Entonces, pues uno no sabe ni por dónde va a saltar la liebre. Dice Martín de Porres Amador, en un superchat que nos envía, saludos a todos, especial a tu familia, Luis, siempre firmes, azul y blanco, azul y blanco, y siempre no queremos trapos sucios de sangre rojo y negro, eso es basura, así es, sí, señor. No queremos nada de eso. Gracias, Martín, por ese superchat bendiciones para vos y tu familia. Después, Ortega, cuando, en los meses previos a que secuestrara a todos los precandidatos y mostrara que tiene un terror inimaginable a un verdadero proceso electoral en Nicaragua, aún sabiendo que tiene el control del consejo del circo, que se llama Consejo Supremo Electoral, no se atreve Ortega a hacer unas elecciones de verdad. Sabe que va a ser aplastado. Pero bueno, recordando, me puse a ver qué había pasado en uno de los tantos ataques. Esto de la carta es una cosa horrible. Creo que de las pocas veces, y que va a quedar en la historia como uno de los documentos más memorables, entre comillas, de una diplomacia basura, basura, completamente basura de parte de la dictadura. Pero Ortega acusó también al embajador Sullivan de pretender imponer a un candidato de su preferencia en un eventual proceso electoral en noviembre de 2021, y le advirtió entonces que no se metiera en nada. Dice textualmente lo que dijo Ortega en aquel momento, esto va para el embajador Yanqui y otros embajadores, a ellos que les gusta meterse por todos lados y querer decidir por los de casa, el embajador Yanqui, ahí anda de arriba abajo vendiendo a sus candidatos como que él fuera nicaragüense. Él cree que está todavía en tiempos de ocupación Yanqui, que se olvide del embajador Yanqui, dijo Ortega en aquel momento, atacando a Kevin Sullivan, que el próximo 19 de mayo va a estar saliendo de Nicaragua. ¿Quién sustituye al embajador de los Estados Unidos? ¿Quién es Kevin O'Reilly? Déjenme un segundito nada más para buscar por acá la biografía de este hombre, que es el que va a estar sustituyendo al embajador Sullivan. Se convirtió en coordinador nacional de la Cumbre de las Américas después de ser subsecretario de Estado adjunto para Brasil y asuntos del cono sur y asunto andino. No es, oigan bien, no es cualquier cosa. O sea, hay gente que cuestiona a los embajadores o a los diplomáticos porque creen que un encargado de negocio es menos que un embajador. Cuidado, porque depende del perfil y depende de la postura que tenga. En el caso de Kevin O'Reilly, dice que anteriormente se desempeñó como ministro consejero en la embajada de los Estados Unidos en la ciudad de Panamá de 2014 a 2017 y como encargado de negocio de la embajada de junio de 2015 a febrero del 2016. Es miembro de la carrera de servicio exterior superior de los Estados Unidos. Ha ocupado otros cargos de alto nivel, incluido el de director de la oficina de asuntos mexicanos y director principal de asuntos internacionales de narcóticos y aplicación de la ley en la embajada de los Estados Unidos en Bagdad, Irak. Como director de asuntos mexicanos, ayudó a desarrollarse e implementar el diálogo económico de alto nivel México-Estados Unidos, iniciativa para promover el crecimiento económico y la creación de empleo, así como el foro bilateral México-Estados Unidos sobre la educación superior, innovación e investigación para ampliar las oportunidades educativas y económicas para los ciudadanos de ambos países. Sirvió en Bagdad de 2011 a 2012, durante el periodo en que las fuerzas militares estadounidenses abandonaron Irak, participando en un esfuerzo por ayudar a Irak a entrenar a su personal policial. Orruali se desempeñó también como director del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca para Asuntos de América del Norte desde 2009 al 2011. Mientras estuvo ahí, ayudó a desarrollar la asociación Estados Unidos-Canadá, más allá de la frontera, esfuerzo para mejorar la seguridad pública y la competitividad económica. De 2007 a 2008, se desempeñó como director de asuntos latinoamericanos en la Oficina de Asuntos Internacional del Departamento de Seguridad Nacional. También se ha desempeñado como Person Philo en la oficina del senador Richard Durbin en Illinois y en el Pentágono como oficial de acción en la División de Política y Planes Estratégicos de Europa Occidental y la Organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN del Estado Mayor Conjunto. Durante su carrera como oficial de servicio exterior, Orruali ha servido en el extranjero, en las embajadas de los Estados Unidos, en la Ciudad de México, Santo Domingo, República Dominicana, en Buenos Aires, Argentina, en Yakarta, Indonesia. Nació en Evaston, Illinois y tiene una maestría en Arte del Colegio de Guerra Naval de los Estados Unidos y la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad de Job Hosking. Recibió su licenciatura en Historia y un título de Juris Doctor de la Universidad de Loyola en Chicago. Ese es el perfil de Kevin O'Reilly, que va a estar por un largo plazo. Es tan compleja, dice el comunicado de la embajada. Es tan compleja la relación con la dictadura, que parece que el embajador como tal no va a llegar a nombrarse en este momento y que el encargado de negocios por largo plazo es quien se ven, va a estar cara a cara con la dictadura. Él y también la ministra consejera, Carla Flejari. Vean ustedes ese perfil. Ese hombre ha tratado con América Latina, conoce América Latina, ha estado también en países donde el terrorismo ha hecho destrozos y es hombre con una vasta experiencia. Así que vamos a ver de aquí a su llegada qué va a pasar porque este perfil a mí me pondría nervioso si fuera Daniel Ortega y Rosario Bonillo. Pero como son así muy dados a mostrarse bravucones, pues uno dice a ver si se atreven a recibirlo. Hay que esperar. Nuestro cariño, nuestro respeto para el embajador Sullivan porque como le decía al inicio en mi comentario sobre este tema le ha tocado un contexto, una coyuntura muy difícil, muy difícil. Creo que a muy pocos le gustaría estar en sus zapatos. Tuvo que ver también el embajador Sullivan, y no lo digo yo, lo dice el mismo criminal Ortega, con el operativo que sacó de Nicaragua a 222 nicaragüenses, 217 secuestrados políticos, escarcelados y 5 empleados de la dictadura que Daniel Ortega convirtió en presos para montarlos en el avión. Es lo que yo creo, ¿verdad? Es lo que yo creo. Entonces, aquí está la parte en la que Ortega, en aquella marihuana publicitaria que se lanzó el día que el avión salió de Nicaragua, el 9 de febrero, aquí dice que hace cínica, le dijo que como el embajador Sullivan venía para Washington, pues que aprovecharan para que se lo llevaran. El que se escribió ese cuento. O estaba alcanzado por el somníforo, la marihuana, o simplemente muy baboso. Escuchemos. Me dice Rosario, ¿y por qué no le decimos al embajador que se lleven ya a todos estos terroristas? Decirle, Bolívar, tal vez lo escuchan allá. Realmente no. Póngamelo de nuevo, Daniel, por favor, para que escuchen. Sí, póngamelo de nuevo, porque es que ese cuento es de las cosas más sonsas, más dundas y más increíbles que he escuchado yo, pero escuchen. Me dice Rosario, ¿y por qué no le decimos al embajador que se lleven ya a todos estos terroristas? Decirle, Bolívar, tal vez lo escuchan allá. Realmente no. ¿Qué le parece? Claro, yo estoy convencido de que el embajador Zulimán tuvo que ver con esto. Si no, era imposible que vinieran acá estos escarcelados políticos. Y uno piensa en la corredera de los días previos porque eso no fue de un momento a otro que de repente se le ocurrió asesínica que amaneció así dulce porque Ortega le hizo una caricia en la cara, qué sé yo. Pero amaneció supuestamente dulce y dice, ¿por qué no aprovechas que el embajador va para Estados Unidos y que se lo lleve a los terroristas? Y a cambio de nada. Dice él que a cambio de nada. Después tuvo que decidir, sabiendo de que se trataba de una avalancha de críticas que iban a tener de sus mismos cenutrios, que son pocos, pero bueno, creo que tienen algún grado de pensamiento y análisis habrá en esos cerebros que están atrofiados y que están averiados por tanta mentira, pero algo debe servirles. Entonces se inventó desterrarlos, escarcelarlos y desterrarlos y quitarles la nacionalidad y después agregarnos a nosotros, a los más de 90. Pero definitivamente que esa labor de haber sido, imagino yo, la corredera, el sofoque, la ansiedad, ¿verdad?, de que la dictadura les comunicó que estaban en disposición de sacar a los secuestrados políticos y supongo yo lo complicado que fue también para funcionarios de la embajada y para funcionarios del Departamento de Estado enterarse de que Monseñor Álvarez no estaba en disposición de irse. Eso al dictador le quebró todo el juego porque el obispo Matagalpa se quedó en Nicaragua, no aceptó venir, pero el embajador Sullivan jugó un papel fundamental en esto. Definitivamente que sí. Pónganme imágenes de la vida de Doña Díquel cuando... Bueno, ok, pónganme entonces el video que tiene usted en punta. Pónganme imágenes de Doña Díquel. Estas imágenes son del embajador Sullivan cuando en las afueras del hotel en donde estuvieron hospedados los primeros días los escarcelados políticos, él salió ahí a hablar con los periodistas, a explicarles qué es lo que había ocurrido y responder preguntas sobre cómo había sido el operativo. No entro en tanto detalle en ese momento, pero sí dijo lo básico. Y como les digo, si no ha sido su actuar y su gestión acompañado por su equipo, pues seguramente esa excarcelación no hubiese sido posible y ese viaje y todo ese operativo con el avión el 9 de febrero pasado, pues jamás lo hubiésemos visto. Así que le agradecemos al embajador Sullivan por todo este tiempo que ha estado en Nicaragua en una situación demasiado difícil para un diplomático teniendo en cuenta o teniendo de frente a guarangos, como lo llamó el Papa Francisco, a esta dictadura obscena, grosera, guaranga, que no ha tenido límite en proferir contra él cualquier cantidad de improperios insultos. Esta esta carta es esto que les leí hace unos minutos atrás es es la que muestra más o menos por tanto de la cosa. Bien, recuerde que Nacatamal Nica está ahí para que usted vamos a decirle al embajador Sullivan cuando venga acá que pida Nacatamales ¿verdad? porque sirve de Nicaragua porque a él le gusta muchísimo la comida nicaragüense. Según lo ha dicho en su cuenta de estudio le gusta muchísimo Nicaragua al embajador Sullivan a pesar de toda esta situación compleja que le ha tocado vivir. Así que no se puede olvidar de Nicaragua por la comida por pero además sobre todo porque un hijo de él nació en Nicaragua es nicaragüense. Entonces el gallo pinto los nacatamales el chancho con yuca el bao la sopa de mondongo la sopa de res la carne asada con tajada el gallo pinto delicioso el pinolillo las rosquillas todo eso lo puede pedir el embajador Sullivan ahora que venga Ana Catamalnica 786-488-5553 marque el teléfono o entre con su celular váyase con la camarita al código QR que esté en el banner y entonces ahí lo va a llevar al menú se lo llevan hasta la puerta de su casa acá en Estados Unidos o usted que está en Canadá también allá se lo llevan para que disfrute del sabor 100% nicaragüense nicaragüense China votó hoy en temas internacionales en una resolución en en Naciones Unidas en donde se condena a Putin por agredir a Ucrania oígame esto es una cosa que es insólita no se había visto antes había abstención de China hoy votó a favor de de esta de esta resolución de Naciones Unidas donde se menciona en términos condenatorios la agresión de Rusia contra Ucrania esto fue saludado por el parlamento la rada suprema de Ucrania y el embajador de Kiev en la ONU además de China oigan bien esto que votó a favor de condenar la agresión es una invasión criminal ordenada por un matarife como es Putin pero además de China países considerados como amigos de Rusia como Kazajistán Armenia India y Brasil también votaron a favor de la resolución que fue promovida por países democráticos de Europa y estaba dedicada a la cooperación entre Naciones Unidas y el Consejo de Europa según escribió en Twitter el embajador de Ucrania ante la ONU Sergi Kilipsia Rusia fracasó en su intento de eliminar la mención a la agresión contra Ucrania de una resolución en la que si votaron apoyando a Rusia los tradicionales aliados de Moscú entre ellos Bielorrusia Siria Corea del Norte y Nicaragua ahí está la votación ¿verdad? ¿qué color? 18 abstenciones 122 a favor solo 5 votos en contra Rusia Bielorrusia Siria Corea del Norte y Nicaragua 5 dictaduras como dice doña increíble increíble el color que nos da la dictadura aún cuando o sea a ver o sea Ortega es más fiel que Winnie De Poo decía decía Manuel Díaz en un tweet en Bacana el Nick China está está jugando ahí su ajedrez político ya muestra otra otro rostro quiere aparecer después como el mediador y para pacificar las cosas pero Ortega se mantiene inamovible la promesa y los amarres que hay con el Kremlin son enormes y por tanto el Betusto no apuesta a ello ¿verdad? aun cuando está también aliado con China ahí ven ustedes más o menos por donde está pesando la fidelidad y las lealtades en ese sentido y cierro mis comentarios con este ridículo que hizo Nicolás Maduro del deforme tirano venezolano ayer primero de mayo en un acto de masas anunció un supuesto aumento de salario una cosa completamente burlesca para los trabajadores venezolanos pero no es no es lo que hace Maduro el escándalo sino como la multitud en este video que ustedes van a ver y escuchar le grita que no están de acuerdo con ese aumento ¿quieren verlo? aquí está así que decreto se estatique 40 dólares indexados y bono de guerra de 20 dólares indexados además del salario que los trabajadores ganan ¿ustedes están de acuerdo? levantan su mano aprobado aprobado había escuchado este criminal venezolano un coro de gente diciéndole no a algo que está proponiendo pero es impresionante ¿no? es impresionante aquí está Enrique Capriles que es uno de los fue en el pasado una de las figuras más reconocidas y fue candidato a la presidencia dejó me parece a mí un capital político que tenía lo dejó tirado después de que me parece que por presión lo hicieron bajar la guardia pero aquí está lo que dice sobre el aumento entre comillas de salario para los venezolanos más de 400 días sin aumentar el salario ayer no hubo ajuste cuando tampoco han logrado vencer la imperinflación y sigue siendo la más alta del mundo lo que quieren vender como una gran noticia no es más que una burla y estafa a los trabajadores públicos y pensionados de nuestro país pensionados no cobran sexta ticket es un sistema que tienen ellos a lo interno que supuestamente es para favorecer a los trabajadores y ese bono de guerra que no cobran todos los trabajadores no es más que un dólar diario uno diario un dólar diario el ingreso petrolero si permite una mejora justa la lucha por las reivindicaciones sigue hasta lograr un ingreso digno para la familia venezolana sí señor es lo que dice Enrique Capriles que es gritadera no le dice la gente no aprobado y todo el mundo le dice que no aprobado por mí porque soy el dictador así ya está así son los dictadores ahora tiene la pausa aquí está las imágenes de el ganador de la camioneta Chevrolet Silverado allá en la familia Multiservient de Nor Miami es un cubano el que ganó la camioneta y lo felicitamos se llama Jorge Lauguerela Jorge Lauguerela allá en la familia Multiservient de Nor Miami las franquicias de la rifa en todas las sucursales y fue la de Nor Miami la que logró que fuese uno de sus clientes quien ganó la camioneta es el señor que está de camisa rosada ahí está Porfirio Castillo el papá de Porfirio también en la familia Multiservient de Nor Miami ahí están celebrando el momento verdad en el que este señor Jorge Lauguerela es seleccionado fue seleccionado como el ganador de la Chevrolet Silverado 2023 por haber presentado sus taxes con la familia Multiservient de Nor Miami el ganador de la familia Multiservient todo es posible dice ahí en este en este video que nos han compartido la alegría de este feliz ganador de la de la de la ahí está felicidades a Jorge Lauguerela por haber ganado la camioneta Chevrolet Silverado en la en la familia Multiservient de Nor Miami ahí encuentra usted en la familia Multiservient múltiples respuestas para múltiples problemas ahí encuentra quien le ayude si quiere usted vender quiere comprar rentar una propiedad si necesita un notario un abogado un abogado un notario o un notario público perdón ahí en la familia Multiservient reparación de crédito también ayudan temas de migración particularmente lo relacionado con el parol humanitario también transporte de envío de carga puerta a puerta hasta Nicaragua la familia Multiservient de Nor Miami seguros médicos seguros de vida seguros de vivienda seguros de auto todo esto lo encuentran la familia Multiservient y por supuesto los taxis ahí están los teléfonos son múltiples servicios para usted y aproveche entonces que en un solo lugar puede resolver muchísimas de sus complicaciones y sentir que la vida le cambia solamente con presentarse a buscar ayuda en la familia Multiservient vamos a la pausa comercial y volvemos con Irlanda Jerez mujer opositora nicaragüense con quien tenemos rato de no hablar cómo hacer para convenir una sola estrategia entre los nicaragüenses que de verdad quieren que se acabe la dictadura sandinista de esto y más conversaremos con ella luego de la pausa comercial usted siga le dando me gusta a café con voz y ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales que están ahí ustedes rogadones con los me gustas así que pide por favor ayuda dele me gusta dele me gusta y dele me gusta café con voz para que nos ubique siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales pausa y ya regresamos nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de café con voz nicaragua y toca la campanita dele like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con vos es café con vos el día no puede faltar